A ver, con esto que sube las cositas hasta arriba, eh, los pedidos, los pedidos, piden los recados, a subir el hierro de las armas de abajo, jajajaja, y los periquitos para el pueblo, los periquitos y los pollitos, como se sigue con la grabación del video, el videoclip musical de Denon, Madrid, hoy 18 de febrero de 24, estamos desde el mirador del Museo Volante de Siloé, así se ve la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, hoy 18 de febrero de 24, temperatura 31 grados centígrados.